Hace dos días prácticamente se celebró el Día de la No-Violencia contra la Mujer, ¿no es cierto? No sé si ustedes estuvieron al tanto de esto, si les dijeron a algún compañero sobre esta situación. Cada 25 de noviembre se celebra, ¿no es cierto?, este día, aunque no se debería celebrar, ¿sí? Todos los días debería ser el Día de la No-Violencia contra la Mujer, todos los días, los 365 días del año, ¿no es cierto?, ¿sí? Porque nosotros debemos respetar a las mujeres y viceversa, pero ustedes saben que a pesar de estar en el siglo XXI, esta situación, y peor con la pandemia, se ha incrementado bastante, ¿sí? Se ha producido bastantes hechos en los cuales están inmersos estas, esta problemática social en la cual se agrede a la mujer, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué entendió del video? A ver. A ver, Naomi Castro, ¿qué entendiste del video? Que hay cuatro, cuatro maneras de, 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 de violencia, de violencia, que psicológicamente, físicamente, económicamente, ya. Ya, muy bien. A ver, Sofía Ceballos, ¿qué me puedes decir tú? Que debemos, que los hombres deben de respetar a las mujeres tal y cual como son, y que no las deben de agredir porque eso no es una pareja. Ya, muy bien. Emilio Espinosa, ¿qué me puedes decir tú? Que hay cuatro tipos de, de violencia hacia la mujer, es física, psicológica, económica, y sexualmente, que, que no hay que hacerlas porque hay que respetar a las mujeres, porque, porque tiene que tratar así. Ya, muy bien. A ver, Ángel, Paredes. El hombre y la mujer tienen que tener el mismo respeto. Ya, muy bien. A ver, Sebastián Zapata. Que eso está mal porque a las mujeres hay que aprenderles a respetar. Ya, muy bien. Lo que debemos tener en cuenta, sí, tanto los varones como las mujercitas, es que tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Las mujercitas, las niñas, tienen los mismos derechos al igual que los varones. ¿Sí? Pueden cumplir las mismas funciones de nosotros. ¿Sí? Inclusive hasta mejor. Y a veces hay varones que no les gusta eso, ¿no es cierto? Y comienzan a tener este tipo de violencia. Las mujercitas son capaces de muchas cosas. Hay una situación que nos hace diferente a las, a las mujercitas de los varones. ¿Cuál es esa situación? A ver, ¿qué no podemos, no los varones? Se me puede entender, hijo. Exactamente. Vean, los varones no podemos engendrar otra vida. De ahí, para todo lo demás, hombres y mujeres son iguales. ¿Sí? Hombres y mujeres son iguales. Métanse en eso de ustedes en su cabecita. Y siempre deben respetar. ¿Sí? Estas palabras van específicamente para los varones, ¿no? Que deben respetar a las mujercitas. ¿Sí? Vean, porque nosotros nacimos de una mujer, ¿no es cierto? Vean, que es lo más sagrado a nuestra mamá. Y por eso, y por muchos otros detalles, debemos siempre respetar a las mujeres. Sean nuestra pareja, sean nuestras compañeras, sean nuestras amigas. ¿Sí? Siempre debemos respetar. Cuando ustedes a veces les hacen una broma de mal gusto a las niñas, ellas se sienten mal. ¿Sí? A veces, como decía en el video, un simple empujón es una forma de violencia, ¿no es cierto? A veces, burlarse de algún defecto físico, de alguna cosa que las niñas hacen, eso es un tipo de violencia. Vean, cuando yo comencé la clase, el primer día de clases, no sé, se acuerdan con ustedes, les decía, nosotros tenemos fortalezas y debilidades. ¿No es cierto? Todos tenemos. Sean hombres y mujeres. Y debemos respetar eso. Vean, el respeto que nosotros tengamos hacia nuestras compañeritas, hacia nuestras amigas. Sí, será el respeto que nosotros le debemos a nuestra madre. Vean, así que mucho ojo en ese sentido. Ustedes deben saber respetar. Sí. Un curso anterior me dijo, sí, pero las mujeres también les pegan a los hombres. Sí. Sí, también se da eso, ¿no? Pero vean. Pero eso, ¿cómo les digo? Esas situaciones son los valores que nos enseñan en casa. Cada uno de nuestros padres y madres nos enseñan valores, ¿no es cierto? Y uno de los valores primordiales es el respeto a todas las personas. Sí, debemos respetar. Así no estemos de acuerdo con ciertas acciones o ciertas cosas que hagan las otras personas. Debemos respetarnos. Sí. Y niñas o señoritas, nosotros, ustedes también como mujercitas, deben hacerse respetar. Sí. Como decía, ahí su cuerpo es sagrado. Nadie puede toparlo si usted no la autoriza. Sí. Ustedes van a entrar ya, están entrando en una etapa en la cual están produciéndose cambios físicos en ustedes. Sí. Y también psicológicos. Sí. Para prepararse para esta etapa de la adolescencia. Entonces, ustedes también deben hacerse respetar. Sí. Y hay un dicho, vean, y eso va para los varones y para las señoritas. Cuando un hombre le pega una sola vez a una chica o a una persona, ese hombre siempre va a ser pegador. Sí. Vean. Y no deben permitir ustedes esa situación. Vean. Ustedes tienen que comunicarse con sus padres. Sus mejores amigos son sus padres. Sí. Sí. Tanto de los niños como de las niñas. Ustedes deben comunicarse, contarles a ellos lo que puede pasar o lo que puede estar ocurriendo. Y vean, y les comento una situación que yo viví una vez cuando yo estudiaba. Yo estaba estudiando en mi casa. Ustedes saben cómo son las casas de Solanda, ¿no? Son unidas y tienen pasajes. Justo mi casa daba a un pasaje. Yo estaba estudiando, me acuerdo, anatomía en carnaval. Porque ahí sí, no hay vacaciones, no hay nada. Uno tiene que seguir estudiando en la universidad. Estaba estudiando y veía una parejita que estaba ahí en el pasaje. Bueno, estaban entre besos y abrazos. Una de esas le veo que le pega a la chica. Le vi que le pegó a la chica. Ahí tuve dos opciones, ¿cierto? Una, intervenir en eso y la otra no hacer nada. Les digo sinceramente, me puse a seguir estudiando. Bueno, en ese rato no vi lo que seguía pasando. Después de un ratito, les veo nuevamente besándose. Vean, ¿qué hubiera pasado si yo intervenía ahí? Capaz que a mí me pegaban, yo quedaba mal. Vean, ¿por qué? Porque esa pareja, después de un rato, siguieron besándose. Primero le pegó, después la chica aceptó esa situación. Vean, ¿por qué les cuento esto? Porque si en ese caso la chica reaccionaba de otra manera, ¿no es cierto? Le paraba al muchacho, como se dice vulgarmente, el carro. Sí. Simplemente, no sé qué pasaría después, ¿no? Llegarían a casarse, lo que sea. Pero vean, ese muchacho ya le pegó una vez. Sí, eso quiero que, de la historia, quiero que entiendan esto. Ya le pegó una vez. Solamente de enamorado, ¿no es cierto? Imagínense ya de casados, ¿sí? Y la chica aceptó eso. ¿Y por qué aceptó? Porque después, como les digo, ella seguía, se comenzó nuevamente a besar con el muchacho. ¿Sí? Entonces, vean, ella aceptó eso. Entonces, esas situaciones no se debe dar. ¿Sí? En este caso, la reacción sana que tenía que haber hecho la chica era retirarse del lugar y tal vez comunicar a alguna persona, ¿no es cierto? Vean, entonces no lo hizo. Entonces, imagínense en esas situaciones, ¿no? Por eso les comento esto, porque las señoritas o las niñas deben darse a respetar y comentarles a sus padres, ¿no? Que son, como les digo, los mejores amigos, cualquier situación de esto. Porque vean, ¿qué pasa cuando esto se pasa reiteradamente? Se han de haber oído la palabra femicidio. ¿Sí? ¿Qué es el femicidio? A ver. Y un hombre mata a una mujer. Mata a la mujer. Mira, muy bien. De una mujer. Bueno, es la muerte de una mujer. Independientemente de la persona, ¿no es cierto? Que proceda a quitarle la vida a la otra mujer. ¿Sí? No sé si han de haber oído en estos días que la mamá le mató a la hija. Vean. Porque le había reclamado algo. Entonces, eso también es femicidio. ¿Sí? Vean. Entonces, para evitarnos estos problemas, ¿sí? Debemos comunicarnos. La comunicación es fundamental. ¿Sí? Y si pasa por ahí alguna cosa, debemos establecer parámetros y denunciarlos. No dejar que estas cosas avancen. ¿Sí? Porque ahora puede ser un simple golpe, vean. Y con el transcurso del tiempo puede pasar mayores cosas, como quitarle la vida a una persona, ¿no? Vean. Entonces, mucho ojo. Por eso les digo, la comunicación es importante. Y ustedes que están en esa etapa de transición, ¿no es cierto? Como les decía, a la adolescencia, mucho más. Tienen que tener más confianza y mayor confianza sería con sus padres, tanto varones como mujercitas. Y contarles lo que puede estar sucediendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta del tema? No, profe. Bueno, yo les hago la pregunta. A ver, Sofía Ceballos. Sí, profe. En una situación de agresión, ¿cuál es la mejor solución? Salir corriendo y pedir ayuda a la policía. Bueno, ¿cuál sería otra solución antes de que se presente esto? Defenderse. Bueno, a ver, Montalvo Tiffany. No, a ver. A ver, María Paz. Ya. ¿Cuál sería una solución en este caso? Quiero no estar con esa persona. Bueno. ¿Se han oído la palabrita prevención, prevenir? ¿Se han oído esta palabrita? ¿No es cierto? La prevención es antes que. ¿Qué significa que antes que suceda algún hecho, no es cierto? Al comienzo yo les decía, para llegar a esto, tiene que pasar algunas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les digo? ¿Cuál sería la prevención de ustedes? Si por ahí alguna persona le levanta la mano o le intenta pegar, desde ahí, parale el carro. ¿Sí? Desde ahí comunicarse a una persona. Y como dijo la señorita Ceballos, posiblemente tal vez a la policía, ¿no? Entonces, debemos prevenir las cosas. Siempre debemos prevenir. Como les dije al comienzo, si una persona le pega una vez, esa persona es potencialmente para que vuelva a seguir haciendo la misma situación. Entonces, tenemos que evitarnos. Y los varoncitos, como les decía, tenemos que saber respetar a las mujeres. ¿Sí? En conclusión, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Somos iguales. ¿Sí? Eso no se olviden. Eso no se olviden nunca. Somos iguales, hombres y mujeres. Con los mismos derechos y obligaciones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro. ¿No? No, Ligén. Bueno, como les decía, básicamente hay cuatro tipos de violencia, ¿no es cierto? La psicológica, la física, la sexual y la económica. ¿Sí? Pero cada una de estas tiene sus respectivos parámetros que afectan de una u otra manera. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, hasta ahí vamos a quedar en la clase del día de hoy. No olvidarse que la próxima semana tenemos prueba de evaluación. A la primera hora se generará la prueba para trabajar en la misma hora. Así que, por favor, tratar de no faltar. ¿Sí? Porque ahí se va a generar la prueba de la segunda unidad. Y la otra, no olvidarse que el día de hoy son las votaciones. Ya les van a indicar los tutores cómo se va a votar. Así que muchas gracias, señores estudiantes, y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Es en la última hora de clases. O sea, en la octava hora. Chao, profesor. Chao, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Luis, cuídense. De igual manera, cuídense también ustedes. Hasta luego, Luis. Hasta luego, chao.